que emoción hola mis queridísimos aquí de nuevo con las vídeo reacciones esa sensación que genera estos estrenos más esperados me encanta pero a la vez es como nervios y miedo con lo que nos podamos llegar a encontrar las expectativas con sólo el título pues ya emociona y diciembre será un mes clave para el mundo del cine y el entretenimiento porque también tenemos la de spider-man más de 20 años después del estreno de matrix llega esta cuarta parte siendo la nueva era para una de las sagas de ciencia ficción más taquilleras impacto cinematográfico y cultural que nos dejó a finales de los 90 cuando las reglas de su género y nos voló la cabeza con todo lo que hicieron y esta campaña expectativa está muy brutal si ustedes no lo han visto les dejo el enlace para que vengan a ver esta experiencia con la obra exacta nos dice tu mente juega contigo pero ellos son los que juegan con nosotros con generarnos tantas emociones pero bueno antes de comenzar quiero aprovechar rápidamente para saludar a varios de ustedes que han compartido sus comentarios y además han recibido su incondicional apoyo el hija y 787 un nuevo suscriptor que llegó desde puerto rico por el último vídeo de redacción de eternals gracias un besote y un abrazo fuerte para ti a tu verga ir gracias por tu apoyo y aprecio muchísimo Kevin mil gracias por tus comentarios me motivan muchísimo William Andrés Acero que casi nunca falta y eso lo valoro inmensamente a Gio Wolf un gran ilustrador colombiano y a quien le he sacado sonrilos con estos videos como huecos pero pronto van a poder verlo en una entrevista aquí así que muy pendientes y por último Andrés Franco que desde hace mucho tiempo también ha venido apoyándome así que los quiero bueno ahora sí vamos a hacerle que nervios tengo miedo yo no sé con los videos que he hecho no me había pasado esto pues yo creo que es de las ansias por ver esto si cuéntenos qué pasó qué pasó qué pasó esto pinta más existencialista que todo lo que hemos visto que hubo en flashback esto nos vuelve locos a nosotros no se conocen no se conocen no se conocen no se conocen Esto está culpado, como si no nos estuvieran volviendo a mostrar un rol para hacer el instituto. Y nos está cerrado un nuevo morfeo por su versión de rol. ¿Cómo nos irán a introducir esta nueva ocasión? ¡Inquieta! ¡Laurens es Laurens! Porque esta es una Trinity también, como los mismos movimientos. Esto tiene mucha acción. En cines esto va a ser una maravilla. ¡Una maravilla! Una obligación verla en iTunes. ¡Muy brutal! ¡Muy, muy brutal! ¡Qué ansiedad tan hipo de madre! Pero le está diciendo por qué volver a la Matrix. O sea que él, de una u otra manera, sí tiene conocimiento y sí sabe, en parte, qué ocurrió. Porque él ya sabe cuántas notas. Esto, wow, genera mucho plop. Neo y Trinity vuelven a liberar nuestra mente, que es esta locura. Me dio hasta calor. El que veamos al gato es muy claro el mensaje de Jabón. Neo vive en una versión futurista de San Francisco, muy parecido a la simulación de la primera película. Conserva los recuerdos de su vida como el elegido, de lo que está hablando con el psicólogo. Entre esos recuerdos no se encuentra su relación con Trinity. Y al verla en la cafetería, pues por eso es que se preguntan, nos conocemos. Pero esta situación de amnesia se rompe cuando Neo conoce al nuevo Morfeo y este le da la pastilla roja. Es muy confuso porque el final de la tercera película postulaba una tregua entre la humanidad y las máquinas en las que ellas iban a permitir a los humanos que puedan decidir si quedarse o no en el programa. Y tampoco podemos olvidar que el final de la franquicia Trinity y Neo murieron. Por lo que primero nos tienen que explicar cómo es que están vivos y el verlos ya viejos. No es claro el argumento de The Matrix y hacia dónde se dirige exactamente esta nueva película, pero es evidente que se trata de un recorrido por la conocida versión de la realidad de la clásica película que está ocurriendo, que es algo ya muy común, pero es como lo mismo pero en versión futuro. El personaje de Laurence Fishburne en la trilogía es uno de los grandes retos. La empatía que podamos llegar a tener con él porque Fishburne era una pieza clave dentro del elenco y conviene señalar que él había manifestado que no fue invitado a participar en esta nueva secuela y eso generaba bastante incertidumbre del por qué. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no podían poderlo tener en cuenta para esta película y tener que mostrarnos una nueva versión? Al igual que la de Trinity, porque los dos son muy parecidos a ellos pero son más jóvenes. ¿Su versión joven? ¿O este nuevo Morfeo podría ser una creación de las máquinas sin irnos muy lejos? Que es como lo más obvio los dos, ¿no? Es muy, muy emocionante querer saber qué es lo que está pasando ya meternos en un análisis profundo, es muy complejo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué fue lo que sintieron al ver este trailer? ¿Qué teorías ustedes tienen? Yo soy pésima con las teorías. Lo que yo veo es que tanto Niovi, que es muy a la Trinity, y Morfeo, que son versiones más jóvenes que sean máquinas. Sencillamente va a ser eso. ¿Pero ustedes qué teorías tienen? Déjenme saber en los comentarios qué sensación les generó este trailer, qué piensan de lo que pueda llegar a ocurrir y si quedaron igual de emocionados. Yo creo que ya, ya, que llegue diciembre. Diciembre, qué buenos regalos nos van a dar de Navidad en cine. Quiero llegar a sentir nuevamente esas sensaciones de... que nos haga confundirnos, que nos haga pensar, que nos maquine la cabeza y que resultemos. Yo creo que vamos a resultar como esa cena del psicólogo. ¿Qué fue lo que vimos? Esto nos está enloqueciendo. Pero a una manera positiva. Ay, no. Esta película, en serio, que la... Esta trilogía significa mucho. Y... Y esta cuarta parte nos sorprenderá. Yo sé que sí, yo sé que sí. Nos va a sorprender una vez más. Mira, tengo hasta... De la emoción me generó un tic en el ojo. ¡Qué loco! Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.